Buenas, estamos aquí en nivel 100 y hoy vamos a hacer una unboxing muy especial Bueno, no es especial, es una mierda, pero es un puto juego de 3DS Cave Street 3D, el remake, la versión no se cuantos, ya han hecho unas cuantas Del gran clásico indie gratuito, si hay gente que va a pagar por este juego en la 3DS No vemos que tenga por ahora nada especial, pero nunca se sabe La gran clásica no es muy bueno, por suerte es mejor que la anterior que pusieron Vamos a abrirlo Putos precintos Like a voz Aquí vemos, hago la arteria de Shukamaya Bueno, va a salir de Shukamaya Laven el rescate, Nicalis Y Nisamérica Abrimos, si Tienen puntos Aunque es una pena que ahora ya no den una puta mierda Antes te daban un puto fondo de escritorio Lo que sea para decorar Ni joder Ahora ya ni eso Solo te dan las estrellas que te cambias que no se cuantos para mierdas El manual, lo diría en Nintendo Steel of Quality El blanco y negro Armas Objetos Que mierda de manual Nada muy especial El arte tampoco, eh Seguridad TV Story 3D Uh Ni un puto dibujo dentro Joder, ya les valdría Dicen por ahí que el texto está en castellano ¿Tienen imagen en 3D? Sí Una mierda, no veo una mierda Joder, aquí no pone Vamos a hacer una mirada rápida ¿Dónde coño tengo la 3DS? Me da mierda Ah, lo tengo aquí Así que ponemos el juego Lo encendemos Esperamos Joder, cuánto han tardado Oh, Pixel Es un pequeño detalle para los grandes amantes de Game Story Vamos a ver si están En castellano ¿Pixel? ¿Nicalis? ¡Oh! Que a veces se me ocurran más ¿Nista América? ¿La rediremos Felicesía? Uff, está ¿Game Story sí que están en inglés? Sí Pero bueno, es Game Story Estos son los grandes juegos que nunca Nos vamos a cansar de jugar Modo de historia y modo clásico Ahí es el juego de modo 3D Y este es el modo Con los estos Con los estos Pixeles Y esto ha sido todo, esperamos que os haya gustado